Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Charles Eames y Ray Eames. Charles y Ray Eames fueron un matrimonio estadounidense de diseñadores industriales que hicieron importantes contribuciones históricas al desarrollo de la arquitectura y el mobiliario moderno. También trabajaron en los campos del diseño industrial y gráfico, las bellas artes y el cine. Entre sus diseños más reconocidos se encuentra la Eames Dining Chair, que seguramente sin saberlo antes, pero ya la has visto. Hoy lo recordamos por estas sabias palabras. Reconocer la necesidad es la primera condición para el diseño. Importantísimo. Y para el diseño y para el diseño de nuestra vida cotidiana. Reconocer la necesidad. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Bien, pues tenemos necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas, necesidades emocionales, sociales. Tenemos una serie de necesidades y sobre esas necesidades debemos de plantear nuestra propia vida. Esto normalmente se nos olvida. Normalmente estamos acostumbrados a comprar trajes prediseñados para todo el mundo. Y te lo digo de esta manera porque específicamente hubo un día en el que me mandé a hacer un traje a la medida, no como este saquito, que este saquito me lo encontré ahí en alguna tiendita, me gustó, me lo puse, dije medianamente me queda adelante. No, un traje a la medida. Y entonces fue la primera vez que dije, ok, esto, esta prenda es para mis necesidades según mi tamaño, mis dimensiones, mi altura, mi peso. Para mí es este traje. Cuando entendí eso, entendí por qué normalmente los trajes que me compraba, pues se veían bien, pero no estaban hechos para mí. Y me quedaba la manga corta o muy larga o el hombro demasiado ancho o y les preguntaba yo, oigan, ¿y por qué esto siempre me queda así? Y me decían los vendedores normalmente, bueno, mire, es que nosotros aquí hacemos trajes para todo el mundo. Cuando tú haces trajes para todos, no haces trajes para nadie, porque a nadie realmente le van a quedar. Bueno, pues normalmente nos ponemos una escala de valores que es la escala de valores para todos. Nos ponemos una moral que es la moral para todos. Nos ponemos una estructura social. Nos ponemos una cantidad de sueños, ilusiones, deseos que son para todos. Y tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú qué quieres en la vida? Ay, pues yo quiero un buen trabajo y una buena pareja e irme de viaje. Oye, ¿y tú? Ay, fíjate que yo quiero encontrar una buena pareja y un buen trabajo, irme de viaje. Y tú no. Yo lo que quiero es irme de viaje y encontrar una buena pareja y tener un buen trabajo. Y entonces te das cuenta muy fácilmente que eso está impuesto de afuera hacia adentro. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son esas cosas que a ti te mueven, que te motivan o que te repelen? No importa. ¿Que se sienten bien o se sienten mal? Me da igual. Pero trata de identificar quién eres tú y cuáles son tus necesidades que no tienen los demás. Y ahora haz algo al respecto. ¿Estamos hablando de tu trabajo o estamos hablando de tu familia o estamos hablando de tu manera de relacionarte con los demás o estamos hablando de qué? Pero si tú logras identificar tus diferencias, tus particularidades, si tú logras identificar tus necesidades, vas a identificar lo específico de tus sueños, lo específico de tus anhelos, lo específico de quién eres tú. Y sobre eso puedes armar la vida que siempre realmente has necesitado. Pero es súper importante que para salirte de este modo automático, identifiques primero tus necesidades y desde ahí diseñes el resto de tu vida. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. Repite esta frase durante tu día y pregúntate cómo puedo utilizarla hoy.